Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Sotono del Planet nuevamente. Hoy os queremos traer una pequeña píldora de información sobre el universo DC, en este caso sobre un personaje del universo DC. Y aprovechando que se va a estrenar la película Wonder Woman 1984, os queremos explicar cinco cosas importantes y relevantes que tenéis que saber sobre el personaje de Cheetah. ¿No lo confundáis con el mono de Tarzán? Y como se debe empezar todo, empezaremos por el contexto histórico. Cheetah fue creado por William Morton Marston, el creador de Wonder Woman, en 1943, y ya apareció en el número 6 de la colección de Wonder Woman. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje que ha sido el archienemigo de Wonder Woman durante largo periodo de tiempo y que, evidentemente, es iconográfico dentro de la historia de Wonder Woman. Vamos con las versiones del personaje. A lo largo de los años, Cheetah ha contado con cuatro versiones diferentes del personaje. La más conocida y reconocible es la de Bárbara Minerva, que es la que tenemos en la actualidad en el cómic y la que vamos a poder ver en la película. Pero a lo largo de los años, incluso hemos tenido un hombre que ha encarnado el personaje de Cheetah. Venga, vamos a hablar del origen del personaje. Bárbara Minerva es una arqueóloga adinerada y ambiciosa que consigue los poderes después de robárselos o de obtenerlos de la tribu de Chuma, tribu que custodia los poderes del dios Urzkartaga. Venga, vamos a hablar de las habilidades del personaje. Como os podéis imaginar, con una larga historia como tiene este personaje, han habido muchos poderes que han pasado por él, dependiendo de las necesidades del personaje y de las versiones del personaje. Pero vamos a comentar y vamos a enumerar las más importantes. Primera, habilidades en el cuerpo a cuerpo. Segunda, super velocidad, super fuerza, super olfato, garras venenosas, incluso ha sido capaz de derribar árboles con su propia cola. Lógicamente estamos hablando de un felino con capacidades extraordinarias y lógicamente todo lo que tenga que ver con las habilidades que tiene un felino son apropiadas por el personaje de Cheetah. Vamos con el último punto. ¿Qué Cheetah y qué versión de Cheetah nos vamos a encontrar en la película Wonder Woman 1984? Bueno, como sabéis, la película en el momento que estamos grabando este vídeo todavía no se ha estrenado y por lo tanto no tenemos todos los datos. Pero por lo que hemos podido intuir de las declaraciones de Patty Jenkins, tenemos que Bárbara Minerva partiría siendo amiga de Diana, algo que es un clásico en el cómic y ya lo hemos visto en millones de ocasiones. Pero claro, como os he dicho, Bárbara Minerva es muy ambiciosa, muy envidiosa y muy celosa. Y eso hace que intente conseguir los poderes de Cheetah. Al conseguir los poderes de Cheetah, eso la corrompe y la lleva al lado oscuro de la fuerza. No, perdona, eso es de otra saga, pero en cualquier caso, como os podéis imaginar, esos poderes extra humanos aún la convierten en más peligrosa, en más ambiciosa, más celosa y más envidiosa de Diana, lo que acaba eclosionando en una batalla final en la que Wonder Woman luchará contra Cheetah. Bueno, hasta aquí nuestra pequeña píldora de información sobre el personaje de Cheetah. Esperemos que haya sido de utilidad. Suscribiros, darle a la campanita y si queréis estar absolutamente informados de todo lo que pasa en el sótano del planet, seguirnos en redes sociales Instagram, Twitter y Facebook. Muchas gracias y seguimos adelante. Gracias. 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 Gracias.